El programa de participación de mujeres en política es un programa ejecutado por Fundación Trascender, financiado por el Gobierno Regional del Bio Bio, donde la invitación es a mujeres representantes de organizaciones sociales de la Comuna de Santa Juana, en este caso, para practicar sus habilidades de liderazgo, de articulación de las redes de sus territorios para fomentar su participación en la política, que ha estado históricamente en desventaja respecto a los hombres, y también, sobre ese mismo tema, ir concientizando y comprendiendo cómo la trayectoria de la participación femenina de mujeres en política ha llegado a estar donde está hoy en día. Estamos muy contentos de esta iniciativa que se gestó a principios de año, pero producto de los inciendos tuvimos que irla posponiendo en reiteradas oportunidades porque eran muchas comunas las que estaban pidiendo esta escuela de participación y ahora la vamos a empezar a ejecutar con la Fundación Trascender, así que estamos muy contentas porque sentimos que es una oportunidad de las mujeres de poder aprender, de poder aprender para ellas, para su organización, y poder ir cada vez teniendo más recursos para sus agrupaciones, sus vecinos y vecinas. Es una escuela de participación política que viene con hartos propósitos que tienen mucho objetivo y la idea de esto es que ellas adquieran capacidades y que tal vez no solamente las puedan desenvolver en sus áreas de trabajo, que son agrupaciones junto a vecinos, talleres laborales, sino que la que quiera pueda poder extender su ala y poder optar a otros cargos más adelante. Gracias por ver el video.